Del 27 al 30 de septiembre será la gran celebración del Día Internacional del Turismo en Pérez Celedón. En esta ocasión se realizará en la Comunidad de San Gerardo de Rivas. El comité organizador está conformado por la Cámara de Comercio y Turismo de la Región Brunca, la Cámara de Turismo Rural Comunitario del Chirripó y la Oficina de Información Turística de la Municipalidad del Cantón. Estamos trabajando para que Pérez Celedón sea un destino turístico, en el cual expongamos las bellezas del cantón, pero ese trabajo tenemos que hacerlo en conjunto. Y una evidencia de ese trabajo es lo que estamos realizando hoy, a vísperas de la celebración del Día Internacional del Turismo. Para la Cámara de Comercio de la Región Brunca es un gusto formar parte del Comité Ejecutivo de Turismo y del Comité Organizador del Día Internacional del Turismo 2018, junto con la Oficina de Información Turística de la Municipalidad y de la Cámara de Turismo Rural Comunitario del Chirripó, Caturcoche. La celebración municipal del Día Internacional del Turismo está siendo considerada por entes claves para el desarrollo turístico del cantón como una actividad capaz de aprovechar las fortalezas y dar un giro positivo a esta actividad. El objetivo es establecer una actividad anual público-privada con ubicación rotativa en el cantón que complemente estratégicamente la gestión y el proposicionamiento del clúster turístico de Pérez Celedón como destino sostenible y comunitario. En ese sentido habrá actividades formativas y de mercadeo dirigidas a emprendedores, empresarios, comercializadores, proveedores y turistas. Se van a estar dando foros o charlas a lo largo del... Digamos, no es un espacio en donde el comercio o el público va a estar exponiendo sus productos, más allá de eso son charlas que diferentes personas o instituciones van a estar desarrollando para, como decíamos, dar a conocer temas relacionados o generalidades del turismo, turismo rural, turismo sostenible, alianzas estratégicas, plan de desarrollo turístico, entre otros temas que se van a estar llevando a cabo. En esta ocasión se escogió San Gerardo de Rivas por ser una comunidad de ejemplo en organización en turismo. A raíz de la gestión que estamos haciendo en conjunto de poder construir un plan de desarrollo turístico, nuestra participación como Cámara de Turismo Rural ha sido importante. Además de eso, tenemos 10 años de estar gestando una propuesta de turismo rural estructurado en donde nos apoyamos unos y otros proyectos de emprendedurismo, algunos que estaban, otros que han surgido, posterior a la constitución de la Cámara de Turismo Rural. Y me parece que a nivel del Cantón, desde mi punto de vista, el trabajo que ha hecho la Cámara de Turismo Rural Comunitario y Chirripó, quizás está en un punto muy alto, hay una estructura muy planificada de una propuesta de turismo rural que pretendemos que trascienda. Y me parece que de alguna forma nos va a dar la oportunidad de que el público conozca lo que estamos haciendo también. Y creo que desde mi perspectiva, eso es uno de los factores importantes por qué se hizo. La intención de la comisión es que cada año se lleve a cabo en un distrito diferente.